Chicas, ¿influencias que tenemos a diario? Pues probablemente muchas de las redes sociales y otras del cine o de las películas. En este caso la inspiración de este vídeo es Emily en París, pero no el personaje de Emily, sino el personaje de Sylvie, que me parece muchísimo más interesante y súper glamorosa. Es nuestra inspiración hoy en este súper sofisticado vídeo. Chicas, lo sé. Valéry, Valéry se llamaba la de Emily en París, nuestra Valéry, vamos. Esto es el que me salvo. Lo sé, es que he empezado el año muy fuerte. Es que me han pasado muchas cosas en la tienda de Navidad que me han hecho ver que había que empezar el año así, con fuerza y renovándonos siempre un poco. Perdona. Perdóname. O sea, el estilo es para todas. El estilo no es para las altas ni para las guapísimas. En internet vemos todos los días mujeres que no sabemos la altura que tienen, que pueden tener la edad que tengan, que pueden tener el pelo blanco o el pelo maravilloso y tienen estilo. Porque el estilo es darte aquello que tú puedes defender y defenderlo. Y esto es estilo, por ejemplo. Bueno, chicas, nos tiramos muchísimo al vaquero, un bolso que rebaja. Creo que quiera rebaja para que no te rebaja. Lo mismo vaquero, el mismo cinturón, un pañuelo, una nueva palmina, en este rojo así, tirando a burdeos. Una de las palminas monopuesto. Y, fijaros, esto es como una especie de, bueno, es una chaqueta vaquera, pero como si fuera una chaqueta blusón vaquero. Te lo puedes abruchar también y llevarlo como un brusón. Le puedes poner un cinturón. Puedes ponértelo de muchas formas. Yo ahora mismo me lo he puesto como chaqueta encima de la camisa que llevo, que va a flipar, ¿no? Y a mí me parece una prenda súper nueva. O sea, es que yo amo las prendas vaqueras porque nos dan siempre, son muy estilosas, pero aparte nos dan como rollo joven. No nos dan rollo telaraña, que no queremos rollo telaraña, que somos valerí. No, nos dan rollo joven, guapo y que nos favorece un montón. Me quito la chaqueta que hoy me estoy apoyando mucho y me da mucho agobio. Me quito la chaqueta y debajo de la chaqueta que tengo. Bueno, pues tengo una camisa, yo sé que es difícil elegir en el vídeo de hoy porque es todo muy bonito. Claro, es que esto es muy bonito. Es que esta chaqueta con estos encajes, que ya la tuve en la tienda de Navidad porque en la tienda de Navidad toda la ropa y ya saqué, aunque no la había sacado en internet, ya había sacado la camisa y todo el mundo se enamoraba de esta camisa, ¿no? No sé las que quedaran. Bueno, una pasada. Coyo caja además que nos favorece y fijaros cómo son todos los encajes que lleva hecha la camisa y qué bonita. No me enrollo más. ¿Qué tenemos que pasar al siguiente? Vámonos. Chicas, no puedo con tanto estilo. No puedo con tanto estilo. O sea, yo me lo digo todo, ¿eh? Porque si no te lo dices tú, no te lo dice nadie. O sea, que tú adelante diciéndote cuando salgas a la calle, tú te miras al espejo y te dices, es que no puedo más de lo bonita que eres y de lo buena persona y de las ganas que tienes de todo. Y tú ya sales a la calle ya viniéndote arriba. Yo me he venido aquí. Y yo me cuento este Luis y digo, hay que ver las devueltas que se le pueden dar a las cosas. Y digo esto porque esta chaqueta es de rebajas. Y esta chaqueta es una monería. Y tiene la ventaja, o sea, está a un precio maravilloso. Pero es que tiene la ventaja, además, espero que no se hayan vendido todas cuando llegue el vídeo el domingo, porque me estoy grabando el jueves. Tiene la ventaja de que te acompaña, ¿eh? Te acompaña... ¡Qué torería! Te acompaña toda la primavera. Porque un color de estos es lo que necesitamos en primavera. Porque hace frío. Hasta viene entrada a abril. Muchas veces hace bastante frío para tener una chaqueta. Y vas con luz en la cara y es monísima. Vamos. A mí el luz me parece perfecto. No me enrollo más. Vamos a ver. Bueno, hemos salido de la boda royal y nos hemos puesto a los vaqueros Emily en París. Porque a mí me encanta el personaje de la directora de agencia, que es mucho más divertida que Emily y manda mucho más. Emily está bien, pero la que manda y la que maneja es la obra. Vaquerazos. Estos vaqueros me quedan un poco grandes. Son las 38. Me los he comprado. Son flares de mango. No sé, voy a intentar dejar la foto con la info del vaquero, que nunca lo hago, pero voy a intentar esto. Súper mega largo. Llévalo a mal y, mamá, yo no sé cómo hacen los vaqueros tan largos, de verdad. Pero es que horroros son, ¿eh? Y chaqueta de rebaja. Un día como punto com. Y como es la camisa, perdona, es que tú ahora haces así. Tú y tú eres tú. O sea, es que yo, no sé, yo estoy muy feliz de arriba este año, pero es que... Sinceramente, es que es una alegría. O sea, la típica camisa, ideal, fácil de poner, color monísimo, súper mega favorecedor, color vitamina. Y quiero que también veáis una cosa, que es el cinturón, los nuevos cinturones. Mira, me voy a acercar un poquito. ¿Cómo es el nuevo cinturón? Que es que me encanta estos cinturones de cuero, que le dan un rayo muy joven. Y para seguir dándole un rayo muy joven a esta mezcla que hemos hecho, ahora sí, ahora el pendiente hippie. ¿Qué es este pendiente? Creo que no lo habéis hecho, sinceramente, el suficiente caso. Y no veáis cómo favorece, ¿eh? Os lo abierto. Cómo favorece este pendiente, que es una barbaridad. Yo creo que lo único que falta ya para cerrar y marcarnos un Emily, ahora me miro en el nombre de ella, ¿eh? La carteraza de rebajas, sí, amigas de rebajas. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo están los corazones? Yo espero que muy llenos, ¿eh? Y muy alegres, ¿no? Que es como tienen que estar, llenos y alegres. Bueno, chicas, no os lo esperabais este look. Yo lo sé que no os lo esperabais, ¿no? Porque en medio de estos días fríos, de repente, ver esto es como, os aviso, la primavera está a la vuelta de la esquina. Y nosotras la estamos preparando divinamente. Bueno, es un look así, medio medio. La capa no puede ser más deliciosa. Se llama, porque llevo mi etiqueta colgando, se llama capa chic deliciosa. Es una talla única. Es un tejido maravilloso, delicioso, porque no es la capa muy gorda ni tampoco fina. Es como agradable que tú te sientas y tú llevas tu capita y tú estás trabajando. Lo otro día estuve yo trabajando en mi ordenado aquí que me entró frío y estaba yo con la capa puesta encantada. Es súper favorecedora al cuello, súper favorecedora. Es un color entre rosa y lila, más bien lila, que nos llena de alegría primaveral. Y me lo he combinado de la siguiente forma. Pendientes. Luz a nuestros oídos. Luz de circonita. Vamos ya con la luz, que es lo que nosotros queremos. Taconazo. Vámonos con el amal, de verdad. O sea, si esto es un salón para todos, que no queréis andar con él porque lo veis muy alto. Nuestros pacos en el coche nos acercan donde sea, pero no me comparéis sentarse y hacer un cruzo de pierna con el amal que con otros zapatos. No es lo mismo. Y debajo, fijaros, bueno, la capa se pone así, simplemente te la echas un poquito, es esto, súper ligerita. Y debajo llevo un total look en lila muy potente, con una camisa camisera en lila y una falda lila de plieguecito y ya está. O sea, muy todo, una pulsera nueva de circonita, yo es que creo que esta no está en la web, me parece. Que es una manada y ya está, ¿vale? Voy a hacer una cosa que os va a resultar muy graciosa. Imaginaros que fuera un fin de semana, tuvierais una cosa y dijierais, ¡qué me pongo! Si solo llevo esto. Pues haríais lo siguiente. Bueno, yo ahora mismo lo único que me falta es la sangre real. Porque lo demás lo tengo. No me digáis que no parezco que voy a una boda de estas de los Royals, por ahí, o algo así. Chica, un truquito. Lo único que harías si tuvieras una boda sería, por supuesto, llevar tacón. Que después vas a la boda y va todo el mundo subido en los tacones y te da mucho coraje. Y eso sí es una realidad. Por supuesto, nuestra cartera de manos. Que no nos la quitamos nosotros ni para tomarnos el café. Nosotros nos sentamos por la mañana y nosotros nos sentamos con nuestra cartera de manos. O sea, sencilla, como somos nosotras. Y después, chicas, un gorro que lo he sacado este invierno. Me parece que es negro y no sé si es azul marino también. Es como de lanita, no es muy mono. Pero es que tiene un punto muy francés que me parece divertidísimo. Lo puedes llevar así. Pero como estamos en plan boda, tú te lo doblas así un poquito, simplemente, y lo utilizas para la boda. Muy importante el pelo. Cuando vayáis a una boda, tenéis el pelo largo. Nada así. Esto es muy complicado. Porque ya empezamos a aparecer otra cosa. Eso no queremos. El pelo, nos lo echamos a un lado, bien peinadito, de una manera bien peinada. El gorro, el sombrero, nos lo ajustamos. Y que nos tape el inicio de las cejas, nos dé ese aire misterioso. Y también podemos utilizar el pendiente largo que nos va a favorecer muchísimo. Muchísimo. Lo sé. Divina de la muerte. Lo sé, lo sé. Divina de la muerte, lo sé. Esto, ya sabéis. O sea, es que voy a jugar con mis cuadros de coral que tengo yo por aquí. Esto es lo que se llama darle alegría a las calles. Con mucho estilo, por supuesto. Bueno, el traje de chaqueta no es mío, ¿eh? Vamos, el traje que supongo que se venden los pantalones por un lado y la chaqueta por otro, es de espera, de nueva temporada. He podido salir de compra y así os hago un vídeo mezclado. Mezcla de rebaja, de temporada y de Nuria Cobo con otras firmas, ¿no? Es de fe. A ver si va a ser de mango y me había equivocado. No, pues es de mango. Ya iba yo a meter la pata. Esto lo he comprado en mango, ¿vale? Que me he equivocado, madre mía. Vale, traje de mango. Fundamental, chicas. Para darle aire a los trajes y a estos tipos de pantalón, taconazo o medio tacón. Al menos hay que darle un medio tacón para que nos estilice al máximo. Este zapato, que es el protagonista absoluto de este vídeo porque va con todo, que es el amal nude, también existe el amal visón, creo. Creo, no estoy segura. Bueno, el amal está en un montón de colores. Pero que también existe una versión de tacón más pequeño. Igual, tenemos algo con plataforma y todo, que es súper cómodo, que se llama Ada. ¿Vale? Para que no pueda con tan alto y con menos. Primavera, esas gargantitas hay que cuidarla. Pañuelos, monos, donde los haya, te los dejes caer así, te los pongas así. Nuriacoba.com Me quito la chaqueta y tenemos la camisa, mira. Es que fundamental, ese tipo de camisas que te acarician el cuerpo y te quedan siempre bien, pues esta es la camisa. Para utilizar toda la temporada, lo mismo con un naranja, que con un traje blanco, que con vaqueros, que con todo. O sea, fijaros el tequido que tiene y lo ideal, que es la camisa. Bueno, pues yo creo que el conjunto ha quedado bordadito y nos vamos a por el siguiente. Ah, la camisa, por supuesto, Nuriacoba.com. Además tiene un largo maravilloso para, si te la quieres dejar así también y con un cinturoncito. Chicas, sofisticación máxima en este momento tan valerí, que antes he dicho Silví, pero tan valerí que tengo yo, valerí de Emily en París. Yo creo que podría presidir yo cualquier junta de accionistas, o cualquier agencia de comunicación o cualquier desfile. O sea, glamour en estado puro. Gafa, Nuriacoba.com. Las camisetas estas de viscosa, por favor, que no falten en el armario, pero como dos o tres por color, porque esto nos lo ponemos como base para todo y sobre esto vamos construyendo. Faldaza, ideal. Y como somos como somos, como somos muy Nuri, sabemos ya de sobra, porque esto ya es de primero de Nuri, ya llevamos ya unos poquitos de años juntas. Bugambilla, cartera y taconazos. En este caso el modelo Amanecer, uno de los más sofisticados y cómodos de la colección, que es que es precioso y es súper cómodo porque tiene plataforma interior y además súper seguro, contra lo que os pueda parecer el tacón está perfectamente puesto. Ya con esto rompemos y ya no es el conjunto aburrido que podría ser, no. Es un conjuntazo con una clase y un estilo impresionante. Voy a hacer ya los vídeos sentada porque estoy así de cómodona. Me levanto. Y con esto terminamos. Gracias por estar. Y bueno, ahora mismo el último es Total Look Nuriacobu. Y hacemos unos saluditos que son maravillosos para Isabel Roldán y Mila Egea de Lucena, Córdoba, que estuvo en la tienda. Gracias por venir, que estuvieron. Teresa, Mari Carmen y Manoli de Peñarroya, Córdoba. Les toca a las cordobesas hoy, que también vinieron. Muchísimas gracias. Y a vosotras, millones de gracias por estar. Vamos a tener una temporada sofisticada, divertida, innovadora. Hay que innovar. Me lo he metido en la cabeza como objetivo principal este año. Innovar. Gracias por estar. Tenéis todo en nuriacobu.com y un teléfono y WhatsApp de consulta, que es el 628-93-61-11. Cargada, cargada de energía, os mando este. ¡Vamos, vamos, vamos! Besos. Sofisticación. Yo creo que sería la palabra que puede definir la propuesta de hoy, el vídeo de hoy. Nos hemos inspirado en Emily en París, en esa maravillosa Silvi. Y bueno, hemos buscado ese punto de glamour, de sofisticación, muy favorecedor, muy joven. Y hemos jugado muchísimo con la superposición de prendas y de colores, uno sobre otro de contraste, excepto en el primer conjunto, que era un total look lila. El resto hemos metido, por ejemplo, camisa fucsia con vaqueros. Naranja, pero ahora lo rompo con un pañuelo. Ahora le meto una cartera en print animal. Hemos buscado ese rollo muy de llevar el tacón con el vaquero. Un rollo, digamos, muy urbano, muy favorecedor. Y siempre eso, con el punto de sofisticación que nos dan los complementos y que nos da el jugar con las diferentes proporciones. Espero que os haya gustado la propuesta y prepararos, chicas, para una temporada super sofisticada. ¡Feliz semana!